Mi Pueblo San Lorenzo se encuentra localizado a 15 kilómetros de Uruapa, Michoacán por la carretera que va a Los Reyes. Es muy bonito porque está rodeado de cerros verdes. Hay muchos árboles. Por eso aquí vivimos de la madera y también de la resina. Cuando venimos por el camino y nos vamos acercando al pueblo, apreciamos más sus casas y también apreciamos a su gente. Si te quedas, verás que la mujer de San Lorenzo es muy trabajadora. Desde muy temprano, cada mañana, va al molino, hace las tortillas, prepara la comida, cuida a los niños y algunos días hace trabajo en la milpa. También sabe bordar. Este es un oficio muy antiguo que nos distingue y que no debemos olvidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San Lorenzo es una comunidad habitada por Purépechas, pueblo de las regiones lacustre y montañosa del estado de Michoacán. Rechazan ser llamados indígenas. Cada uno se autonombra Puré, que significa gente o persona, lo que denota una autoafirmación como persona o pueblo. Con casi 5.000 habitantes y ubicado a 2.100 metros sobre el nivel del mar, San Lorenzo es un pueblo con tradiciones profundamente arraigadas, que son evidenciadas en la vestimenta de las mujeres que con un discreto y tímido orgullo caminan con sus faldas plizadas de terciopelo o satín, con sus delantales y blusas bordadas de vivos colores, envueltas en rebozos azules que les sirven de cobijo, sombrero o morral para cargar a los hijos. El silencio de las calles del pueblo, antes empedradas, solo es interrumpido por la vieja bocina que en lengua purépecha, como se hablan entre ellos, anuncia las ofertas del día, las llamadas telefónicas o los avisos que son importantes para la comunidad. La uniformidad de las viviendas con el tiempo se ha ido transformando, pues las casas en su mayoría eran de madera con techos de tejamanil, asentadas sobre grandes vigas. Otras eran de piedra o de tabique con techo de teja. La plaza de San Lorenzo siente la ausencia de su gente entre semana. Solo los sábados reciba a los santos en procesión, que envueltos en el aroma de los arreglos florales que los adornan y vestidos con zarapes y trajes tradicionales, custodian junto con las guananchas, llamadas así a las mujeres encargadas de la Virgen, la antigua Capilla de la Inmaculada, una de las primeras construcciones del pueblo de San Lorenzo. En su bóveda de madera aún se puede apreciar la pintura original hecha por sus fundadores hace más de 400 años. Aunque la actividad forestal proporciona empleo a más de 400 personas, la población económicamente inactiva es sumamente alta. El cultivo de maíz sirve en su mayoría para el autoconsumo. Quienes tienen huertas venden sus productos en San Lorenzo o los comercializan en ciudades cercanas. La población sufre de rezago educativo, pues más de la mitad de los habitantes mayores de 15 años no han concluido la secundaria. En general, las condiciones de marginación han propiciado que los hombres desde hace años hayan decidido emigrar a Estados Unidos, concentrándose principalmente en California. La mayoría de las mujeres de San Lorenzo se dedican al hogar. A partir de los 12 años están listas para casarse y tienen entre 4 y 5 hijos. Después de atender los quehaceres de la casa, escogen un lugar para abordar. Pacientes, hábiles, sensibles. Entre las pláticas de los sucesos cotidianos, deslizan los hilos de vivos colores entre el algodón, la manta o el terciopelo. Cualquier tela en que se pueda abordar sirve como lienzo para crear flores, animales o paisajes. Desde niñas y como parte de la División del Trabajo, las mujeres de San Lorenzo, así casi sin darse cuenta, con el cobijo del sol, día tras día, ejecutan con mayor habilidad su técnica en el bordado. Esta destreza y creatividad que poseen estas mujeres purépechas, así como las condiciones socioeconómicas y de alta migración que prevalecen en San Lorenzo, han llamado la atención del gobierno de Michoacán, que a través del Instituto Michoacano de la Mujer ha puesto en marcha un proyecto productivo binacional impulsado por la Organización Internacional del Trabajo, denominado Mujeres y Desarrollo de San Lorenzo, el cual tiene la finalidad de incorporar a la mujer artesana de San Lorenzo a la vida productiva y con ello mejorar su nivel de vida y el de la comunidad. Es una propuesta interesante porque consiste sobre todo en reconocer el valor de la capacidad productiva de las mujeres, pero centrada en una valoración también de sus capacidades y de sus valores culturales e históricos. Las mujeres tradicionalmente en el estado de Michoacán han trabajado en el ámbito artesanal, siguiendo tradiciones ancestrales. Tras estudios recientes, la Organización Internacional del Trabajo ha incorporado nuevas propuestas que servirán para promover la participación de los mexicanos en el exterior en el diseño e instrumentación de proyectos de inversión productiva autosustentable que impulsen el desarrollo económico y social de sus comunidades. El esquema metodológico que se adoptó se originó en la Organización Internacional del Trabajo, capitalizando experiencias importantes de la nacional financiera y la amplia experiencia de la OIT en materia de desarrollo local. Se dispone la OIT, el centro más avanzado de estudios internacionales sobre desarrollo local en Turín. La iniciativa del Instituto Michoacano de la Mujer se consideró espléndida para activar el primer proyecto piloto. Por un lado, tomando en cuenta la actitud del gobierno de Michoacán de considerar a los michoacanos no como migrantes, sino como michoacanos en el exterior. Esto era muy importante para instrumentar un proyecto binacional orientado a la exportación que impulse el desarrollo local. En este caso, San Lorenzo son las mujeres las que están tomando las riendas del proyecto, eso nos están impulsando. Es importante esto porque el fondo que ellos constituyen para impulsar el incremento de la capacidad competitiva de ellas, por un lado y por otro, el asegurar la participación en el desarrollo local de la comunidad, asegurando de entrada gastos que se van a destinar a cumplir requerimientos fundamentales de ellas en materia de salud, de vivienda, de educación, de alimentación básica, de retiro incluso, era fundamental que ellas asuman el control absoluto del funcionamiento del esquema. Consideramos junto con el asesor de la OIT que era importante interpretar esta necesidad actual de introducirse en el mercado global sin pérdida de los valores tradicionales históricos y culturales, sino al contrario, fundamentando la inserción de las mujeres productoras del estado de Michoacán en el mercado global, pero a través de una valoración efectiva del esfuerzo que implica la elaboración de tales productos y el valor artístico que tienen estos productos. Al crear esta empresa de servicios la intención es que ellas puedan delegar las artesanas que son artistas, delegar en esta empresa de servicios tareas de consolidación de adquisiciones, de organización del financiamiento, de la gestión del financiamiento y de la comercialización. Es decir, quienes van a trabajar en la empresa de servicios reúnen otro perfil y el propósito es que sean sus propios hijos, en este caso las hijas que se formaron ya en la universidad, que acudieron y que tienen otro perfil, tienen otra intención y ellas son quienes se van a hacer cargo justamente de estas tareas de comercialización. En el caso de San Lorenzo fue una respuesta impresionante. En primera instancia llegamos, platicamos con el jefe de tenencia, el señor Pedro, quien desde un principio cuando vio que este proyecto les iba a traer beneficio a las mujeres de su comunidad, de manera inmediata se prestó, se propuso a convocar a las señoras y darles a conocer el proyecto. Pedro Alejo Cira es la autoridad de San Lorenzo. Estudió hasta el bachillerato y tiene experiencia en la administración pública. Él ha servido como intérprete y enlace entre las artesanas y las instituciones. El papel que desempeñe es como en todos los proyectos, es de coordinar directamente con las dependencias, con las mujeres, hacer traducciones, interpretar las ideas y comunicarles a mi gente. Juana Naranjo es una de las mujeres artesanas que se han incorporado a este proyecto. Tiene 29 años, se casó a los 19, tiene un hijo de 12 y hace más de 8 años que su esposo emigró a Estados Unidos. Desde entonces, no se han vuelto a encontrar. No se han vuelto a encontrar. en la plaza de la comunidad estaban integradas, no sé, más de 500 mujeres y todas ellas llevaban en su poder, llevaban su trabajo, sus servilletas, sus mantiles. Era impresionante porque todas querían mostrarnos lo que ellas hacían. Posteriormente fuimos a visitar a las mujeres en la comunidad y les propusimos que se integraran de la manera que ellas quisieran, con quienes ellas se sintieran a gusto trabajando y de esa manera se integraron grupos, algunos de 5 mujeres, algunas de 20, algunas de 10. las mujeres que han decidido incluirse en este proyecto entienden que el éxito dependerá de ellas, así que para conocer el esquema funcional, las enlaces, han asistido a un taller de introducción con la finalidad de participar en la definición de la metodología de operación y normatividad que habrá de regular la ejecución del proyecto. También aquí se han designado a las 7 integrantes que administrarán un fideicomiso en el que las únicas propietarias y beneficiarias son las integrantes activas de la comunidad del proyecto. Estas mujeres además fungirán como consejeras dentro del Consejo de Administración de la Empresa de Servicios. El Instituto Michoacano de la Mujer ha proporcionado el respaldo técnico para el diseño y ejecución del proyecto. Su trabajo ha consistido además en orientar, asesorar e implementar talleres de capacitación que han sido financiados por la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Michoacano de la Mujer y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán. Los talleres han consistido en la enseñanza de aspectos elementales de administración empresarial así como técnicas de corte, confección y bordado de prendas de vestir con diseños actuales que ahora con este proyecto binacional podrán ser adquiridos y utilizados por la mujer moderna quien portará una prenda realizada bajo normas de calidad y con la misma esencia cultural que se distingue en las artesanías realizadas por las hábiles manos de la mujer purépecha. En el taller de costura se trabaja en forma organizada, mientras unas cortan la tela siguiendo los nuevos patrones, otras unen las piezas en las recién llegadas máquinas industriales que el Instituto Michoacano de la Mujer ha conseguido para reforzar el proyecto. de la Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer para retribuir para retribuir овать 06.7.7.7.7.8.7.1.1.P. En la parte de la cultura del centro de la escuela, el profesor de la escuela de colaboración cuando el niño se quedó en un proyecto de apoyo a los nombres en tres años. Había que había hecho, en la parte de la escuela, en la la salud de las personas. Son más de 20 mujeres entre las que se encuentran los enlaces. Dentro de sus actividades está el servir de interlocutoras entre las integrantes del grupo y el comité de respaldo conformado por las instituciones involucradas. Después de que las prendas de vestir son terminadas, el grupo de bordado entra en acción. Por el momento la jefatura de tenencia ha servido como punto de reunión para las mujeres que bordan. Durante cuatro meses Androna Linartas, artista plástica especializada en textil, ha trabajado con estas 22 artesanas sobre uso y combinación de color, incorporación de nuevos materiales y equilibrio en el diseño. Desde hace 20 años ha trabajado en diversas regiones del país, realizando talleres sobre tintes naturales y diseño textil. Ahora ha llegado a San Lorenzo para compartir su experiencia y entre otras tareas participar en el rescate de los diseños originales en el bordado de pueblos indígenas como San Lorenzo. San Lorenzo, artista plástica especializada en la historia de Marisol Matías Ramírez, y se le puso el color de la peruca, y se le puso color. Pero todos esos los niños, se le puso el color de la peruca, y se le puso el color que no se le puso. Y ahora, en el caso de la peruca, Mientras en San Lorenzo las mujeres dan forma a sus ilusiones, en Estados Unidos, representantes del Instituto Michoacano de la Mujer y de la Coordinación de Atención al Migrante Michoacano se reúnen con organizaciones y clubes de michoacanos en California. La respuesta fue muy buena, están muy interesados, como siempre, existe una gran disponibilidad por parte de los migrantes para desarrollar este tipo de proyectos, ellos están inclusive comprometidos, así nos lo han externado a promover nichos comerciales, en los Estados Unidos, para promover este tipo de proyectos que emanan de una comunidad indígena. También existe una gran relación, una cercanía muy importante de lo que son los migrantes, las federaciones, los clubes, las confederaciones, con algunas, sobre todo museos, que pueden promover este tipo de obras o de producciones artesanales y sobre todo, bueno, de que hay un gran interés por parte de la sociedad norteamericana para la adquisición de este tipo de productos. El compromiso del gobierno de Michoacán y de las organizaciones de migrantes en Estados Unidos de impulsar este proyecto productivo de San Lorenzo quedó manifiesto a través de la firma de un acuerdo interinstitucional, el cual tuvo como marco el Día Estatal del Migrante Michoacano, en donde el gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel, firmó como testigo de honor. Yo quiero además felicitar a quienes han buscado implementar una serie de proyectos productivos importantes que vinculan a la comunidad de los dos lados de la frontera. A las mujeres de San Lorenzo, municipio de Uruapa, que están por aquí presentes. Este proyecto probablemente sea el reto más importante en la vida de estas mujeres. Para algunas será la primera vez que reciban en forma permanente y continua una retribución justa por su trabajo. Saben que ahora el mercado estará abierto a un público selectivo que a su vez conocerá sobre el origen de textiles elaborados por mujeres de una comunidad pequeña de Michoacán que han tenido el valor de atreverse a emprender el proyecto de sus vidas. Y por medio de este, fortalecer sus vínculos con aquellos paisanos que tuvieron que irse a Estados Unidos en busca de oportunidades que no encontraron en su pueblo y que ahora, desde el otro lado, pueden brindar a estas tímidas mujeres purépechas artesanas de San Lorenzo, Michoacán. ¡Gracias! 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 Gracias.